Gracias por continuar con nosotros, si usted es uno de los colombianos que paga servicio doméstico o se desempeña en este oficio, esta noticia le interesa. El 30 de junio se vence el plazo para cancelar la prima de mitad de año, por eso Andrea Restrepo nos cuenta cómo, cuándo, de qué forma se debe pagar. Llegó junio y con él se viene el pago de la prima para los trabajadores que se dedican a actividades caseras tales como personal doméstico de aseo, conductores y jardineros. Lizeth Villadiego, por ejemplo, es empleada doméstica interna desde hace cinco años, pero gracias a la ley 1788 de julio 2016, recibirá por segunda vez en su vida una prima de servicios. Ha sido una medida súper, porque nosotros, por ejemplo, yo soy madre soltera, me beneficia mucho, ya tengo esa plática como para comprarle, aparte de mis hijos, aparte de mi sueldo, otras cosas a mis hijos que necesiten, o para mí también, o para mis papás. El pago de la prima de servicios corresponde a 30 días de salario mínimo por año y se reconoce en dos pagos de 15 días, a mitad de año y en diciembre. No es lo mismo un empleado que trabaje 30 días o 25, que es el caso de los que trabajan, digamos, en una empresa, entonces se proporciona el valor que se paga durante los días que venga. Si viene solo 10 días al mes, sería una décima parte del mes, ¿no es cierto? Entonces así se paga tanto el salario como la prima. Es decir, que teniendo en cuenta que muchos trabajadores domésticos prestan servicio por periodos inferiores a un mes, el Ministerio del Trabajo ha establecido una regla para la liquidación de la prima de servicios, cuya fórmula es así. Prima de servicios igual a valor del salario mensual por número de días trabajados en el semestre entre 360, correspondiente a los días del año. Y mucha atención a los empleadores que no paguen la prima a sus trabajadores del servicio doméstico porque hay sanciones que corresponden a un día de salario por cada día de retraso que no pague la prima. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.